Quiero acariciar tu cuerpo otra vez Mirarme en tus ojos hermosa mujer Llevarte una rosa mi niña preciosa Quiero hacerte el amor Morderte los labios como a una cereza Besarte tu cuerpo de pies a cabeza Llevarte a mi cama con muchos detalles Eso quiero hacerme Un beso encendido detrás de tu oído Y es más en la boca que te vuelva loca Besando tu cuello te calo el cabello Sé que se te antoja Besando tu espalda mi lengua respala Siento tu hermosura bajo tu cintura Con caricias tiernas llego hasta tus piernas Besar ese cuerpo es mi mejor aventura Y somos los sembradores mamacita Con amor Un beso encendido detrás de tu oído Y es más en la boca que te vuelva loca Besando tu espalda Besando tu cuello te calo el cabello Sé que se te antoja Besando tu espalda mi lengua respala Siento tu hermosura bajo tu cintura Con caricias tiernas llego hasta tus piernas Besar ese cuerpo es mi mejor aventura Y es más en la boca que te vuelva loca Besando tu espalda mi lengua respala Mis minas puedes ver Besando tu espalda mi lengua respala Besando tu espalda mi couple Besar ese cachorro Besando tu espalda mi lengua respala Besán tu espalda Besar tu espalda mi Terra Beso tu espalda mi amor